Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de saludarles. Estamos ya con un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy va a ser un programa súper entretenido, interesante. Tenemos muchísimos invitados, muchas cosas que contarles. Y antes de todo esto, quiero saludar a mi amiga y partner, Carmen Gloria. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Yo estoy bien, ¿y tú, Aníbal Omar? Yo muy bien, gracias. Bien, bien, bien. Sí, Hablemos de Copropiedad, único programa de Hablemos sobre edificios y condominios. Así es, justamente, sí, correcto, muy bien. Y como seguramente los auditores que nos han seguido en más de una oportunidad están esperando que Carmen Gloria les comente sobre nuestros oficiadores, ¿verdad? Y entonces, lo más probable es que, ¿o no? ¿Qué estaba en el programa? Es que la pauta a mí se me perdió. ¿Qué bien, entonces? No, no es eso. No, la pauta no se te perdió. De hecho, tú me la pasaste a mí. Ah, ya, ok. Mira, después de dos, ¿cuántos programas sin vernos? Sí. Mira, sí, no la vi, no... O sea, nos veíamos, digamos, a través del sistema este de cámara, Skype y todo eso, ¿verdad? Y no solamente por el programa, sino que también por las reuniones que hemos tenido en este tiempo. Pero sí, hacía bastante tiempo, cerca de un mes. Sí, cerca de un mes, sí. Un mes, yo diría que un poco más de un mes, sí. Pero ya estamos de vuelta nuevamente, ya estamos en el mismo lugar de siempre, que es nuestro set, en este caso, ¿no? Sí. O nuestro estudio, ¿cómo se le llama en la radio, Miguel? Locutorio. Ah, en el locutorio, eso es. En el locutorio, perfecto, eso es. Y con esa voz pasensual de Miguel. De Miguel, sí, bueno, Miguel. Estoy para galán. Para galán, ¿de la población? ¿De la población, sí? Hacía doblaje. Hacía doblaje, por supuesto. Y también el locutor, porque tiene un programa en RadioHoy.cl. ¿Qué programa es, Miguel? Yo tenía butacas parlanchinas. Ah, ya, correcto. Ok. ¿Y lo siguen dando? ¿Están todavía, verdad? No, estamos, están ahí. Oh, correcto. Bueno, hay diferentes circunstancias que... Se volverá, se volverá. Perfecto, ok. Bueno. Vamos al grano, vamos al grano. No, íbamos a presentar a nuestros invitados. Ah, sí, pues, ¿verdad? Sí, correcto. Hubo algo en la semana que apareció por ahí con el diputado Víctor. Sí. Y un par de personas más que estaban ahí representando al rubro de la copropiedad inmobiliaria. Algo así como copropiedad en acción. Así es. ¿Qué es, Aníbal, copropiedad en acción? Brevemente. Bueno, copropiedad en acción es una agrupación que la vamos a conversar más rato, ¿verdad? En que se está reuniendo para hacer, digamos, aportes intelectuales, aportes legales y también de conocimiento en cuanto a todo lo que está relacionado con la copropiedad. Y eso van a ser, y todos los integrantes de la agrupación copropiedad en acción, van a estar invitados a contar de un momento para que nos cuenten ellos cuáles fueron los estudios que hicieron, qué le plantearon al diputado Víctor, que es el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y cuál fue el resultado también de eso. Por lo tanto, todo esto, y viene gente muy potente, la mayoría, todos han estado ya en el programa nuestro. Todos. ¿Verdad? Todos. Así que ustedes seguramente, al verlos, se van a dar cuenta de quiénes son, ¿verdad? Y seguramente también se van a recordar de sus intervenciones en nuestro programa. De hecho, vienen dos asociaciones gremiales. Vienen dos asociaciones gremiales también. Bueno, las únicas que existen hoy día en el país, ¿verdad? Sí, que es CGAI y también... Y CGAI, el presidente. Mira, ya llegó el presidente. Llegó temprano el presidente, ¿verdad? Sí. Y van a estar los amigos de Agassés también, el presidente de Agassés. Que en este caso es Luis Vallejo. Luis Vallejo, sí. ¿Y quiénes más van a estar? Los mayores representantes de media de plataformas de administración. ¿Es opos? Sí, correcto. ¿Y cuáles son ellos? ¿Sabes cuáles son? Yo sí, me lo sé, ¿verdad? Está, digamos, nuestro amigo de Edipro, que es José Miguel Ollarzo. Así es. Va a estar también David Peña, gerente comercial de Comunidad Feliz. De Comunidad Feliz. Y también va a estar Rafael Escobar, ¿verdad? Gerente comercial de CACTO. ¡CACTO! No, sí, los conozco muy bien, por lo tanto. De CASTOR Caleo, ETSI, podríamos decir. Del Grupo Caleo, ¿verdad? Del Grupo Caleo, sí. ¿Verdad? Que tiene a propósito una área que yo considero que es fundamental y ha sido muy, muy importante, que es ETSI, que es la Escuela de Servicios Inmobiliarios, ¿verdad? Donde se capacitan a los trabajadores, a los mayordomos, también, digamos, a los conserjes en general. Por lo tanto, es muy bueno que existan estas capacitaciones para dar un mejor servicio a las comunidades. De esto me estuvieron preguntando si es que ETSI ya estaba con el tema de las capacitaciones del curso de CACTO. ¿Lo podríamos preguntar? Se lo podríamos preguntar, digamos, en algún momento, sí, correcto, podemos preguntar para que quede claro eso. Y, por supuesto, que va a estar también otro integrante de Copropiedad en Acción, que es... Juan Pablo Vargas. Juan Pablo Vargas, de... Abogado, especialista en Copropiedad Inmobiliaria y director ejecutivo de Armes y Soluciones Legales. Así es. Entonces, todo ello... No soluciona la vida. No soluciona la vida. No soluciona la vida. No aclara la ley. Eso. La tiene súper clarita. Sí. Sí. Muy, muy, muy clara. Así que, bueno, todo ello va a estar en un ratito más. Antes... Carmen Gloria tiene que... De faltar que no se... Ah, perdón. Sí. Un factor muy importante... Oye, está bien que haya ingresado a los últimos... En esta agrupación. No lo puedes omitir. No, correcto. Que es... Está también dentro, en esta agrupación, está el programa Hablemos de Copropiedad. Así es. Y en representación del programa está, evidentemente, Carmen Gloria. Sí, Carmen Gloria Pérez. Gracias por la... Sí, claro. Mira, yo, gentilmente, partiendo contigo, presidente, y tú, omites. Omites. Sí, correcto. Bueno. No. Errar es humano. Errar es humano. ¿Verdad? El otro día me pasó algo con un hijo que yo tengo. Se le olvidó entrar a una clase. Que la había anotado. Ah. ¿Y sabes lo que me decía? Sí. Todos podemos cometer errores. ¿Cómo? Pero no significa que vamos a tener que estar castigados. Es más, es una oportunidad para enfrentar el error. Ah, mira. Sí, no. Muy bien. Perfecto. Bueno, aquí puede pasar algo similar. Me mató. Claro. Cuando un hijo te responde eso, ¿qué le vas a decir? Así es. Así que, en un ratito más, empezamos a conversar con nuestros invitados. Y antes, Carmen Gloria tiene que hacerle una mención muy importante. Así es. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución a trabajo contable de los administradores y comités de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el fono WhatsApp, más 569-9824-0438. Perfecto. No sé qué hacer aquí. No, sí, sí, sí. Dale nomás. Dale nomás y después lo comentamos. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí. Yo creo que, de hecho, yo creo que esto lo vamos a hacer mención hasta, uuuh, este es la última semana. La última semana de agosto. Sí, guau. Qué increíble. Guau. Y esta mención de que era la próxima. No. Esto no, gracias, que estemos perdidos en la fecha. No. Nosotros cuando administratemos su vectavo que estamos, ya pagamos los sueldos. Ya están casi todos los sueldos listos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya están todos firmados. Sí, no, no. Sí, perfecto. Porque para eso tenemos a grandes colaboradores que nos apoyan en estas circunstancias. Así es. Y le damos un saludo a ellos también, que seguramente en algún momento, espero que no ahora, verá, nos están escuchando o vean el programa. No, no, nos están escuchando. Sí, nos están escuchando. Ok, perfecto. Ok, saludo para ellos. Pero siempre con... O sea, con audífono, ¿verdad? Y sin perder la concentración de trabajo que están ejecutando. Eso espero. No seas así, ¿cómo? Ya, un gran saludo. Un gran saludo para nuestros colaboradores. Así es. Bueno, ¿lo digo? Sí, por favor. ¿Mala propiedad es que quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgos tu propiedad? Entonces, recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-444-4294-04. Sí, ahí está. Y bueno, queremos aprovechar la oportunidad para dar las gracias a Mada Propiedades, que cumplió su etapa. Digamos, ellos habían hecho un contrato con nosotros por tres meses y lo cumplieron. Verás, se cumplió la semana pasada. Y queremos agradecerle que haya estado con nosotros en este tiempo. Sabemos que las condiciones en general están difíciles y eso lo comprendemos. También queremos aprovechar la oportunidad para hacer una invitación. No hemos dado cuenta que este programa llega a muchísima gente. Estamos orgullosos de señalar que superamos ya los 25.000 auditores. Por lo tanto, creemos que el programa está cada día tomando más fuerza, más contenido, más también entregando más conocimiento y también formas de mejorar la vida en comunidad, en copropiedad. Y para ello, entonces, queremos hacer formalmente una invitación a mantenedores, también proveedores, a empresas o personas que quieran o presten servicio a las comunidades para que se den a conocer a través del programa. El programa vive y depende de los auspiciadores y queremos hacer una extensión, una invitación para que puedan, algunas empresas, apoyar este emprendimiento, apoyar también esta forma de comunicación y de colaboración a la copropiedad. Estamos por cumplir dos años, creemos que estamos bastante consolidados hoy día en el rubro, y entonces ahora queremos hacer esta invitación formal para que las empresas consideren la posibilidad de acercarse y contactarnos para ver la posibilidad de algún auspicio o alguna forma de promocionar. Esto le va a significar, estamos seguros también, ser conocidos en diferentes comunidades, van a ser escuchados por muchos administradores, por integrantes del Comité de Administración, por lo tanto, creo que va a ser una tremenda y muy buena inversión para quienes se atrevan, digamos, y confíen en el programa Hablemos de Copropiedad. Somos un programa, tal como lo decías tú, que ya va a cumplir dos años en el rubro. Quizás es un tema fome para algunos, pero increíblemente que aporta a todo lo que hay en el rubro. Sin querer, íbamos a enfocar en un inicio a un segmento, pero este segmento se empezó a ampliar más de lo que teníamos considerado. También a varias empresas, por ahí nosotros también estamos de alguna u otra forma incentivando o motivando a todas estas empresas a través de nosotros difundirlos, a través de redes sociales también. Hemos hecho ahí algunas campañas con algunas empresas proveedoras en términos de referido. Y ahora, en el fondo, estamos solicitando la otra parte. O sea, si quieren que este programa siga vivo, si queremos que siga creciendo, porque este programa, si bien es de nosotros, es de nosotros, pero para todos. Yo creo que eso es lo más importante a rescatar. Yo creo que este programa ha venido a aportar, ha venido a consolidarse, y también ha venido a unificar criterios, ha venido a unificar también plataformas, en el aspecto de que nos vamos uniendo en pro de algo, no solamente a nivel de un programa, sino a nivel nacional, de cómo se debe llevar la administración o una buena administración o la correcta administración de un condominio. Yo creo que muchas personas que nos han preguntado cosas han podido solucionar sus problemas dentro de sus condominios. Muchas veces hemos también sido nosotros los referentes en dar respuestas, soluciones a condominios. Sin querer, sin querer lo hemos hecho porque, lamentablemente, no han sido escuchadas las voces de los comités de administración o de los administradores, y hemos tenido que nosotros ir, e incluso hemos ido a, no sé si te acuerdas, hemos ido a un par de condominios a hacer asesorías. Esto es magnífico. Entonces, en el fondo, para que esto siga sumando, siga creciendo, sigamos aportando, la idea es que tengamos más auspiciadores, porque en el futuro no... Bueno, sí, claro. Agradecemos a SBO, quien ha estado desde un comienzo con nosotros, pero creemos que es necesario mantener y aumentar esta cantidad de auspicios con el propósito, precisamente, de mantener el programa. Porque el programa, lamentablemente, se mantiene de forma, digamos, con recursos económicos, y eso, entonces, debe salir de, digamos, de alguna parte. Entonces... Y, precisamente, no de nosotros, porque somos lindos. ¿Verdad? No. Entonces, la idea es esa. La idea es solicitar, digamos, el apoyo de las empresas que quieran, por supuesto, tener el beneficio de la publicidad, que, evidentemente, va a ser escuchada por los auditores, como en toda publicidad. Por lo tanto, queremos animarlos a eso, a que puedan las empresas, que así lo estimen, contactarnos. ¿Y dónde nos pueden contactar, Carmen Gloria? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Aníbal Omar. Sí, buena pregunta. Hay dos formas de contactarnos, ¿no? Sí. A través de dos whatsapps que están disponibles. Sí, claro. Uno es el más 569-748-59591, y el otro número es el más 569-982-40438. Ahí está, pueden ustedes en cualquier momento contactarnos, felices nosotros de atender, y llegar a algún acuerdo. Bueno, este era un paréntesis, parece que estábamos haciendo, ¿verdad? Gracias a M, a más, ¿verdad? Propiedad, que estuvo con nosotros, y que a raíz de eso lo estamos planteando y conversando con los auditores también. Muy bien. Bueno, tal como estábamos diciendo, el programa de hoy está basado en, precisamente, el análisis a la ley de copropiedad. La ley de copropiedad nueva empezó ya hace un par de años a gestarse. Debemos recordar que los inicios son, a través del gobierno de la presidenta Bachelet, casi en el final de su mandato, sacó este proyecto para empezar a trabajarlo. Y desde entonces, muchos hemos estado atentos a cómo se ha ido desarrollando esta... de los asesores legales del ministro de turno, ¿verdad? Tanto anteriores como el actual, ¿verdad? O los actuales, ¿verdad? y también a través de... ... ... ... ... ... ... Muchos seguimientos, especialmente los que estamos más interesados en conocer la ley. Se han hecho algunas propuestas de modificación y cambio y han dado resultados porque han escuchado los señores parlamentarios a quienes conocen esta... ... ... ... ... ... Y así entonces hemos logrado en algún momento modificar algunas cosas. Pero quedan muchas otras para poder... ... 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 y no sé qué más. Bueno, el asunto es que nosotros nos interesa lo de la parte de vivienda y eso es y hemos seguido planteando cosas a raíz de que ya se está terminando la discusión, es que salió esta invitación, que la vamos a conversar luego de reunir a ciertos actores de la copropiedad para entonces tener más fuerza y lograr digamos, ser escuchado a pesar de que ya están, según ellos cerradas las puertas u opiniones de los diferentes actores Pero no está tan cerrada Bueno, justamente nos dimos cuenta que no No, de hecho el día martes a las 7.30 hubo una conferencia de copropiedad en acción donde tuvimos el placer y el honor de tener a Gonzalo Winter, así es quien, no recuerdo bien si se comprometió o no pero si de los 6 puntos iba a tomar 5 que le dieron un dedito para arriba y hay una que lo tienen que revisar con mayor con mayor cuidado con mayor detalle sin considerar que nosotros levantamos 22 puntos o 26, ya no recuerdo el número exacto pero en esta conferencia tratamos solamente 6 puntos de toda esa lista gigante Ahora bien, sí me gustó una propuesta de Gonzalo Winter me encantó el hecho de que ojalá nos pudiéramos reunir con más diputados Claro Sí, eso yo creo que es bastante positivo porque amplía la mesa de trabajo y en el fondo copropiedad en acción puede demostrar o puede no sé si instruir pero sí quizás aconsejar de mejor manera a todos estos diputados que muchas veces o yo creo que la gran mayoría no entiende o no está viviendo en copropiedad no sabe lo que significa si bien ellos saben lo que significa tener que estar de acuerdo tener que hacer una votación por ejemplo electrónica y que hoy en día lo están haciendo ellos mismos de hecho Gonzalo decía tiene una electrónica y todo el tema pero es distinto cuando uno lo vive ya con comunidades 20, 30 comunidades Claro que sí así que ahí hemos tenido la suerte o digamos hemos tenido Gracias a un arduo trabajo Claro hemos tenido la posibilidad de hacer otras recomendaciones también que han estado escuchando por lo tanto en la medida en que continuemos con esto creo que va a ser muy bien va a ser muy bien a la copropiedad pero ojo que también yo creo que es importante le va a ser muy bien a los diputados escuchar a gente experta en el tema porque generalmente ellos escuchan pero consideran que ellos son más sabios digamos que las mismas personas que trabajan y viven en la copropiedad ¿verdad? y eso no es así digamos cometen errores los diputados los senadores ¿verdad? y eso significa que la pueden corregir si escuchan a quienes saben ¿verdad? y eso es fundamental digamos que también aprendan los diputados y los senadores a que no porque ellos tienen un cargo superior digamos o un cargo ¿verdad? de autoridad significa que pueden tener mejor criterio o mejor conocimiento que alguien que está viviendo como digo el día a día lo relacionado con la copropiedad también quiero destacar algo positivo en relación a lo que estás comentando sobre Gonzalo Vinter porque Gonzalo Vinter agradeció el aporte que está haciendo copropiedad en acción en términos de aportar tanto en las partes prácticas legal y en términos de respuesta porque en el fondo no nos quedamos solo con el problema estamos aportando en términos de recomendaciones que son básicas desde el punto de vista de los que sabemos y nos relacionamos a diario con este tema tenemos que entender que copropiedad en acción hoy en día está conformado por dos asociaciones gremiales que en este caso convoca un número muy importante de administradores por el otro lado tenemos un asesor legal que es Juan Pablo Vargas experto en este tema y los tres mayores representantes de la plataforma virtual que te miren me concentré sí justamente uno de ellos ya está presente ya se puso digamos está en el banco en este momento pero lo podemos estar mirando ¿verdad? así que saludo y gracias por estar ya pendiente David sí entonces en el fondo aquí no es un grupo de personas que desconozca el tema muy por el contrario son personas que están relacionadas a diario con el tema y evidentemente en términos de aportar entonces en esa situación también quiero agradecer devuelvo el agradecimiento a Gonzalo que lo está destacando porque muchas veces él decía nosotros tenemos que andar detrás de los expertos para estudiar mucho mejor la ley así es cosa que aquí es al revés al revés digamos los expertos han estado siempre atentos y ofreciéndose para colaborar en todo lo que esté relacionado con la nueva ley de copropiedad incluso con las antiguas con algunas que han tratado o modificaciones a la actual ley que últimamente han tratado de sacar rápidamente los diputados ¿verdad? ¿viste lo mismo que yo? sí correcto pero bueno tenemos que seguir Carmen Gloria hay un tema que considero que es muy importante volver a comentarlo hoy día hay muchas personas que a pesar que en el lugar de trabajo ¿verdad? son están sin cuarentena donde ellos viven están con cuarentena ¿verdad? y no pueden salir ¿verdad? es importante que las comunidades entiendan que ese aseador ¿verdad? auxilar de aseo ¿verdad? o jardinero no si su comunidad digamos si su comuna está en cuarentena no va a poder llegar a ya venimos al lugar de trabajo porque si si lo sorprenden ¿verdad? va a ser sancionado ¿verdad? por lo tanto hay que hay siento que me van a trallar así porque momento ya dale sí evidentemente reforzar el tema de que un auxiliar de aseo evidentemente si está en una comuna de cuarentena o vive en realidad en una comuna de cuarentena no puede trasladarse a su lugar de trabajo independiente que esto sea de lunes a viernes también súper importante si tenemos auxiliares de aseo que trabajan en forma part-time entiéndase sábado domingo festivos y esta persona tenemos la suerte que vive en una área que no está en cuarentena y su lugar de trabajo tampoco está en cuarentena a pesar de todo eso ellos no pueden ir a trabajar porque entendemos que sábado domingo efectivo siguen en cuarentena están en cuarentena teniendo súper claro entonces ahí usted bueno ahí cada administración va a decidir cómo lo puede hacer quizás hacer un anexo de un contrato ahí buscarán la la forma buscarán la forma de que se pueda compensar pero en rigor y lo correcto es que esas personas no vayan a trabajar ¿ah no? no bueno muy bien claro no pueden ir a trabajar pues eso debe quedar claro y ya creo que todo todo el mundo lo sabe pero así y todo algunos quieren ignorarlo quieren ignorarlo o sea lo ignoran con su objetivo claro o sea con malas intenciones entonces queremos dejarlo muy establecido porque precisamente ayer nos llegó en la mañana una consulta de un administrador preguntando precisamente eso entonces también tirón de oreja para el administrador quien lo tiene claro digamos cuáles son los procedimientos que ¿podemos decir el nombre? no no un colega claramente pero para eso estamos en el fondo estamos para ayudar también a todos los administradores por ahí tuvimos en su momento a Condominio Vivo ah sí claro sí hemos también tenido a otras empresas de administración y vuelvo a reforzar el tema de que si quieren auspicio o sea si nos queremos auspicio sí claro los canales están abiertos sí al opósito y pueden llamar al fono whatsapp o escribir al más 569 98 24 044 044 38 o al número más 569 748 5959 sí ok bueno estamos por favor dale en una a una tancha sí nos vamos y volvemos porque a la vuelta ya vamos a tener a todos los invitados ahí en el panel para empezar a conversar de lo que nos convocan precisamente este día ¿sí? sí ok Miguel cuando tú quieras nos vamos a cortanos eso censuranos bien ya estamos de vuelta tal como habíamos habíamos dicho con el programa hablemos de copropiedad y con todos los invitados presentes incluyendo bendita soy entre estos ah sí pues mira verdad claro sí pues la única la única mujer y los que están presentes allí ¿quiénes son Carmen Gloria? ah perdón antes de presentar a nuestros invitados tenemos que anunciar a nuestro único auspiciador así que no podemos dejar de de hacerlo sí menos ahora así que por favor tómate todo el tiempo del mundo no lo digas rápido ¿verdad? para que no se nos vaya a espantar el oficio ¿viste? no ya ya ok así que escuchemos escuchemos atentamente por favor SBO SBO Servicio de Gastos Común y Sueldos para Edificios y Condominios una gran solución contable al trabajo del administrador y comité de administración y pensando en la economía y ahorro de su comunidad SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional donde los pueden encontrar en el fono whatsapp 569-9824-0438 ¿cómo se llama la empresa? SBO ¿y a dónde lo pueden ubicar? al fono whatsapp 569-9824-0438 ahí está bien ok correcto y ahora sí presentamos a nuestros amigos e invitados digamos y para eso entonces sí me tienes que dar la palabra a mí porque tú puedes autopresentar ah ya correcto evidentemente sí tenemos a a este grupo de personas que conforma Copropiedad en Acción Copropiedad en Acción así es y por acá tenemos a dos representantes gremiales en este caso tenemos a Luis Vallejo que está por ahí si puede saludar bien presidente de Agasset Asociación Gremial de Administradores de Condominios de Chile por acá al lado tengo a mí ya pues por favor bueno y cómo le pediste a Luis que ya pero esto es como un despide de misa ah ya ok ya Aníbal Omada presidente Aníbal Omada si no lo conocen presidente CGI Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile y también tenemos en cámara a los tres representantes más importantes a nivel nacional de los softwares de administración en este caso tenemos a Rafael Escobar gerente comercial de Castor José Miguel Ollar socio de Edipro Carmen Gloria Aníbal muchas gracias por la invitación y David Peña gerente comercial de Comunidad Feliz bueno cómo están todos muy emocionados por conversar con ustedes hoy día y también no podemos olvidar que tenemos a Juan Pablo Vargas abogado especialista en copropiedad inmobiliaria y director ejecutivo de Arme Soluciones Legales quien está ahí en la pantalla quien es no lo ubico ah ahí está muy bien tiene un cambio perfecto por eso no lo había conocido porque tiene un pequeño cambio bueno y no podemos dejar de mencionar al programa hablemos de copropiedad quien está orgullosamente para nosotros representado por Carmen Gloria Pérez y por favor Carmen Gloria levanta la mano también saluda a nuestros auditores como representante del programa antes copropiedad en acción esto es un bullying ya constante sí ya todos me conocen para que levantar la mano ya correcto vamos a lo interesante y lo puntual de analizar que es copropiedad en acción y para eso Aníbal quiero que nos cuentes qué es y cuál es el objetivo de esta agrupación ah ok bueno empiezo yo contando que hace un tiempo atrás y a raíz de tantas conversaciones que hemos tenido con todos los actores que están aquí presentes sobre diferentes aspectos relacionados con la ley antigua o con la ley 19.537 también con la nueva ley en conversaciones que se han sostenido de manera formal y también informal nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas en común muchas cosas que están relacionadas con el mejoramiento y eso fue lo primero que nos llamó la atención que habemos o todos los que estamos acá tenemos un propósito adicional a lo habitual que es el querer colaborar en mejorar la copropiedad en mejorar el vivir en las copropiedades pero también aportar a las autoridades tanto ejecutivas como legislativas lo que está relacionado con temas que son propios de nosotros lo que estamos hoy día siendo los actores principales en las comunidades y es por eso entonces que en un momento empezamos a coordinarnos para lograr esta convergencia esta unión que se acaba de conformar y hasta que nació copropiedad en acción esto por supuesto significó muchas horas de reunión muchas horas hombres digamos de estudios para las propuestas que se hicieron o que se concluyeron y después se le hicieron al diputado Vinter como conversábamos en la primera parte de nuestro programa eso es en síntesis lo que significa copropiedad en acción copropiedad en acción es la unión de muchos actores de la copropiedad tanto asociaciones gremiales que hacemos una invitación a otras asociaciones gremiales también a empresas que que tienen un soporte y que tienen también experiencia e información que es muy útil para beneficio como digo de las comunidades por los estudios que se pueden hacer y también a un experto en la ley de copropiedad que puede darle como la forma o la estructura a lo que nosotros podamos estar digamos comentando o proponiendo hace un tiempo atrás dado el tema de la pandemia y que la auxiliar de la zona no podían ir a trabajar yo recuerdo muy bien que hubo una primera un primer encuentro de unión en este caso con dos asociaciones gremiales que era CGI con ACCEP se hizo una carta se envió una carta recuerdo muy bien como surgió el tema bueno ahí también participó Juan Pablo a través de la asesoría legal claro junto con Andrés Fonta que era por el por el tema laboral ¿qué te parece a ti en este caso Luis que nosotros ya habíamos tenido un encuentro porque también estuvo el programa ¿qué te parece que ahora ya este encuentro es más grande una unión más grande y cómo lo ves desde tu punto de vista? bueno es el resultado de finalmente digamos la unión hace la fuerza y en la medida que estamos los que pertenecemos al rubro solucionando temas que nos atañen día a día nos permiten digamos entregar soluciones al legislador que muchas veces está desconectado de la realidad entonces finalmente digamos el hecho que se conforme esta agrupación y que funcione tal como decía Aníbal o sea fueron horas y horas de reuniones para evacuar finalmente un proyecto serio pragmático que fue visto un webinar por mucha gente y en general creo que nos va a ir muy bien creo que este es el inicio de algo y lo van a agradecer seguramente los nietos de los nietos porque estamos haciendo cosas en el tiempo así que creo que muy bien una muy buena iniciativa en este caso también tenemos a tres software que si bien tres representantes ¿verdad? sí tres representantes porque ellos no tienen cara de software mira no igual hay que tener cara de software pero ya ya dale que pueden ser nuestros potenciales oficiadores en este caso también quizás para algunos hay extraño que tres software que en realidad son la competencia que son empresas se unan en esta en esta cruzada lo podríamos llamar o en esta agrupación que en este caso Rafael ¿qué te movió o qué te dijo si unámonos todos y hagamos algo en pro ya a nivel país en términos hacia el legislador? me movieron varias cosas bueno primero de todo saludo a todos los que nos están escuchando y a los que nos están acompañando me movieron varias cosas me mueve yo te diría que quizás lo más importante es que todos tenemos un problema común que si sale una mala ley o una ley incompleta en el mundo y en el mercado que nos movemos va a ser imperfecto y probablemente vamos a tener muchos problemas vamos a tener problemas quienes entregamos un servicio van a tener problemas quienes viven en comunidad y van a tener por cierto problemas quienes administran y eso es una gran motivación para poder ayudar y colaborar en entregar soluciones también me mueve el gremialismo yo he participado en el tema gremial desde que partí en este mercado o sea ya larga data atrás 20 años 21 y algo más y algo más me tocó fundar el CGI y me ha tocado participar activamente porque de alguna u otra forma siempre me ha movido que el trabajo en conjunto y el aporte que uno puede realizar al mercado que está trabajando va más allá del producto que uno puede entregar sino que uno se va comprometiendo de una forma también integrante y eso aporta también en ser parte de la solución y tercero me motiva el grupo de personas que estamos trabajando yo creo que trabajar con las tres competencias que habitualmente no estamos no estamos encontrando en el mercado de una forma distinta eso me motiva principalmente porque son muy buenas personas son muy buenos profesionales y lo mismo con Luis contigo y Carmen Gloria digamos que han tomado este 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 trabajo que ha que es representar a los suyos y también considero que son tremendo tremendo deporte y no dejar por supuesto fuera a Juan Pablo a quien vengo conociéndose hace algún tiempo y que a mí por lo menos me ha dado la confianza que ha entregado mucho valor a este mercado así que feliz de conformar un grupo que busca una solución que es muy grato trabajar en otro ámbito distinto y donde las motivaciones no son necesariamente de la económica sino son de crear una mejor muy bien lo decía Luis un mejor mundo para mañana gracias y en el caso tuyo José Miguel cómo ves esta unión qué opinión tienes al respecto bueno sin duda me sumo a lo que comenta Rafael que aquí estamos porque una mala ley de copropiedad nos va a afectar a todos sin duda va a afectar a las plataformas pero por sobre todo va a afectar a los clientes de las plataformas a los asociados a los gremios etcétera a los administradores que nos están escuchando y a los comités también pero quiero recalcar el aspecto que Rafael mencionaba al final que aquí somos entre otros somos tres competidores que nos juntamos en base al llamado a los gremios para apoyar y hacer un trabajo conjunto para que la ley no le diera problemas y beneficiara el trabajo de los clientes finales o sea aquí hay tres empresas que tienen como objetivo generar valor y generar dinero y todas esas cosas macabras que de repente la gente se asusta pero que fuimos un paso más allá dijimos no nos vamos a enfocar en que los clientes tengan una buena hagan un buen trabajo no vean la ley como un problema ya no le genere dramas y eso es algo que normalmente no pasa muchas asociaciones de gremios de empresas propiamente tal se juntan para ver cómo suben los precios para ver cómo manipular un poquito el mercado para ir un poco en contra de los intereses de los clientes aquí todo lo contrario estamos con el objetivo totalmente opuesto estamos aquí trabajando por los clientes desde una nueva trinchera al menos para mí Rafael ahora acaba de confesar que está metido desde antes en los gremios en ese tipo de cosas pero para nosotros en Redipro es algo súper nuevo perfecto David y para ti es nuevo este tema de estar insertos en los gremios o hacer alianzas en el fondo con más empresas y en el fondo qué te motivó a estar aquí también bueno muchas gracias por la invitación y también por invitarme a formar parte de esta organización yo me sumo a las dos cosas que dijo Rafael y José Miguel todo el tema gremialista es súper bueno es la manera en que podemos luchar efectivamente para hacer cambios yo creo que muchos administradores y comités cuando han hablado con nosotros nos han dicho que se sienten un poco luchando esta pelea solos o sea desde hace 20 años quizás más tiempo están diciendo que deberían haber cambios en la ley o sea es una ley que es mucho más vieja que yo tiene muchos muchos años sin actualizaciones y se sentían peleando solos y nosotros de a poco empezamos a tratar de agrupar a estos administradores a estos comités ¿cierto? el SEGAI Agasech Castor por su lado y Pro por su lado Comunidad Feliz también todos tratamos de crear nuestras propias comunidades que ya representamos muchos administradores y ahora los agrupamos a todos realmente yo creo que se generó algo muy bonito durante el seminario porque todos esos administradores que se sentían peleando solos o que nos escribían por Whatsapp así como oye cómo lo hacemos nos dicen que no podemos cambiar el comité menos que tengamos asamblea pero nos dicen que no se pueden hacer asambleas las asambleas digitales no valen o sea al final el legislador no se está preocupando y hoy día creo que somos una buena bandera de lucha para que esos gritos que tenían que antes estaban más solos ahora se sienten más acompañados el tema de la competencia yo creo que es muy muy interesante porque además todos tenemos visiones muy distintas acerca de cómo atacar el mercado o cómo vamos solucionando los problemas de los administradores y de los residentes entonces ahora estamos más unificados también en eso o sea hablamos de la reforma para la firma digital ahora los tres vamos a tener que ir a solucionar ese problema hablamos de poder representar a una persona digitalmente en una asamblea pero que se pueda asegurar que esa persona es la dueña de la unidad y que cuando se vota es un voto válido así que los tres vamos a tener que ir a solucionar ese problema o sea estamos mejorando el mercado en todo sentido porque vamos a poder estandarizar lo bueno que puede aportar la tecnología y quizás haciendo un paréntesis que quizás un poco más para Juan Pablo para José Miguel y para mí también es muy interesante que ustedes teniendo tantos años en el mercado tampoco descarten las visiones más jóvenes hay muchos administradores que la primera vez que yo les presenté como unidad feliz me decían oye pero a ti no te sale ni barba que te voy a creer tú no sabes nada de administración puede ser que sea cierto sé muy poco comparado con todos los administradores que nos están escuchando y con ustedes pero quizás un poco más de tecnología y probablemente en eso podemos aportar y dar la visión en ese sentido ha sido súper bueno me encanta el documento que mandamos y estoy muy expectante que ojalá tomen todos los puntos gracias en el caso permiso lo de la barba sigue el debe dejarte barba hay canas por último ¿no? el partido va 5 por lado ¿cómo? a mi cara le pusieron stop a los 18 y queda así qué suerte igual sí estaría bien sin canas y me están apareciendo canas ahí va Juan Pablo en tu caso ¿cómo es esto? porque en el fondo tú vienes a apoyar en la parte legal ¿cómo lo ves? ¿lo ves como algo positivo? ¿necesitaba esta agrupación algo legal? ¿cómo lo ves tú? ¿y qué te parece también en el fondo que no hayamos unidos tantos? sí bueno yo creo que la copropiedad ha estado ha estado abandonada por mucho tiempo obviamente hay excelentes abogados en el medio que vienen incluso de la época del inicio del colegio como José Manuel Manuel Figueroa que es bien amigo del programa pero creo que falta históricamente una mayor intervención a nivel normativo directo y eso es por falta de unión en definitiva la copropiedad impacta directamente en la vida de las personas y lo comentábamos en la conferencia o en el evento estamos hablando de unos 10 millones de personas que viven bajo una normativa entonces no puede ser que algo que impacta tan directamente en la vida de las personas sea tomado como una norma chica como una normativa añadida o menos importante no así como no sé el código tributario el trabajo etcétera la copropiedad es una norma mucho más pequeña más simple que tiene muchos problemas entonces creo que bueno se está generando este proyecto de ley que mejora muchas cosas pero al mismo tiempo tiene errores y tiene errores que son graves y que nosotros advertimos en esta en esta serie de discusiones que tuvimos y conversaciones de copropiedad en acción y creo finalmente que más que una opción es una responsabilidad el hecho de participar o sea somos responsables de aportar con nuestro conocimiento con nuestra experiencia en todo este proceso de modificación de la ley así que en ese sentido estoy súper contento de haber sido invitado a participar creo que que es fundamental para que se logre una buena copropiedad el mismo diputado Winter lo decía el hecho de que muchas veces se generan normas que no se ajustan a la realidad porque no hay intervinientes que se agrupen y que empiecen a buscar cuáles son los criterios necesarios para que esa norma incorpore la realidad entonces creo que vamos por un buen camino ya estoy súper conforme con la dinámica con el resultado hay harto camino por delante si es que no hay resultados inmediatos bueno los habrán en el futuro pero creo que la agrupación tiene que seguir y tiene que crecer y de todas maneras va a lograr algo sí de todas maneras debe seguir creciendo yo estoy de acuerdo con todas las opiniones que han efectuado todos ustedes pero de todas maneras creo que falta una opinión que la voy a preguntar yo porque la visión de todos ustedes está muy bien y también la del colegio pero falta que Carmen Gloria también comparte lo mismo que todo lo que dijeron ¿qué le parece y qué la motivó aceptar la invitación de participar como representante del programa? voy a hablar desde mi interior desde mi corazón voy a sacar algo que tenía escondido no a mí me mueve siempre he pensado que este rubro está como muy votado tal como decía Juan Pablo en términos generales nadie le toma la seriedad que corresponde ya es como una ley los comités los residentes incluso aunque algunos se molesten ni siquiera los administradores le toman la seriedad que corresponde en la forma en que estamos administrando o la gran responsabilidad que tenemos en base a eso siempre fue mi sueño cuando ingresé a este mundo que debiese existir algo o un grupo de personas yo siempre pensé en ese algo que pudiera mover cosas que pudiera generar ruido que pudiera levantar la voz por miles de personas que estamos conviviendo hoy en día en comunidades cada vez se levantan más edificios y cada vez la normativa está más triste o cada vez la gente la desconoce aún más yo creo que me motivó estar aquí evidentemente muchas cosas yo lo comenté en un principio cuando estábamos hablando que por ahí logramos la unión para escribir una carta de hecho yo creo que todo partido de una carta que fue Agasset y CGI y fue como oye y si hacemos algo porque ¿qué veía yo? lo estoy viendo muy desde afuera yo veía que todos estaban peleando de alguna otra forma o reclamando cosas hacia el legislador hacia la autoridad pero yo pensaba ¿por qué no lo hacemos todos juntos? vamos a tener más fuerza en hacerlos juntos más aquí por separado yo creo que uno de los puntos iniciales fue el escrito de esa carta para mí me enorgullece mucho haber visto la firma de Agasset y CGI yo vi siempre fui espectadora de cómo Agasset se inició ya a través de unos whatsapp y todo el tema también sé cómo se inició CGI porque fui socia hice el curso y todo el tema entonces evidentemente esto me iba a motivar aún más tiene mucho sentido yo creo que esto no se puede solamente quedar en términos de aportar a la ley yo creo que propiedad en acción tiene que ser mucho más que esto hay muchas cosas que faltan por mejorar hay dos asesiones gremiales potentes acá y yo creo que también en función de todos nosotros mejorar tanto la función del administrador para que para que en el fondo seamos todos responsables de lo que estamos haciendo y hacer nuestra labor como corresponde ni siquiera bien más no como corresponde como lo dice la autoridad yo siempre he pensado que los gastos comunes siempre hay gente reclada por los gastos comunes que son muy altos entonces yo siempre hago el juego ya pero si cumpliéramos con toda la normativa que debiese haber en un condominio por ejemplo la certificación de gases o el tema de las emisiones del ya pasa mucho las emisiones de los grupos electrógenos no todo se cumple entonces si cumpliéramos todo lo que hay que hacer si hubiera que hacer todos los mantenimientos correctamente no tendríamos tantos problemas si la gente entendiera cómo relacionarse tampoco bueno ahí también surgió la idea del programa hablemos de copropiedad que en el fondo viene a aportar en términos prácticos yo creo que copropiedad en acción no va a parar no puede parar y yo creo que se van a venir más temas que vamos a tener que tratar si efectivamente tal como todos han dicho y yo también estoy muy de acuerdo esta nueva organización que es copropiedad en acción nació aquí y lo que en un momento fue una una idea digamos super voluntaria super de muy buena onda la buena onda va a seguir espero pero que ya hay un compromiso formal el hecho de haber salido a la luz pública significa que todos los actores que estamos en estos momentos ya no sigue siendo voluntarios pero también hay un compromiso compromiso moral profesional ético y también comercial de cada uno de nosotros por lo tanto creo que es muy importante el mantenerse el continuar creciendo por lo tanto hacemos un llamado a organizaciones gremiales que quieran o que estén relacionadas por la copropiedad para que nos contacten y de esa manera también lograr que otros actores de la copropiedad también puedan integrarlo y formar entonces una gran agrupación donde el peso de nuestra voz sea sumamente importante para las autoridades como decíamos al comienzo hoy día después de 21 años el colegio digamos ha dado también bastante batalla en esto el colegio de administradores pero se necesita algo más y es justamente lo que hoy día estamos logrando con esta con esta agrupación por lo tanto lo que hoy día estamos mostrando que somos somos pocos actores lo más probable que en un tiempo más lo seamos seamos muchos más pero cada uno muy potente en su área por lo tanto creo de que lo que viene a continuación es súper importante para la copropiedad en general y para nuestros millones de clientes Juan Pablo quiere decir algo ah por favor Juan Pablo estamos conectados ya ah muy bien la palabra yo creo que que Aníbal dice una palabra en buena que es la batalla yo creo que hay varias batallas que dar una tiene que ver con la copropiedad como ley de copropiedad pero la copropiedad en sí misma como concepto engloba muchas cosas engloba derechos laboral temas técnicos temas más específicos que requieren batallas bastante complejas y de hecho esto lo discutimos harto en el webinar y quizás no le habíamos dado un foco tan grande antes pero pero creo que es algo que va a ser importante en el futuro por ejemplo el tema de los notarios es un tema quizás menor en la ley de copropiedad y que impacta más en la vida civil en general pero pero es una batalla que dar en definitiva ya el mismo diputado Vinter nos decía como claro pero es que los notarios tienen están muy agrupados y tienen mucha fuerza política y sí pero en la medida en que en la medida en que en que nosotros también tenemos la fuerza bueno podemos ir buscando que se solucionen estos problemas ya y que se deje tener en cuenta esa fuerza política y se tome en cuenta lo que realmente es necesario para que el país funcione mejor lo mismo por ejemplo con el conservador de bienes raíces que son entidades que funcionan de forma hoy más digitalizada pero muy mediocre también o sea las comunidades cuando necesitan sacar un certificado de dominio para generar una cobranza judicial de gastos comunes por ejemplo es un caos es un desastre hay que no necesariamente se puede buscar en la página web a veces hay que ir al mismo conservador ellos mismos no encuentran la información o hay que buscarlo a través del nombre o el root de la persona del dueño pero si no tenemos quién es el dueño entonces no se sabe por tanto ahí hay muchas modificaciones muy de fondo y muy importantes que se pueden hacer en donde necesitamos la fuerza y yo creo que se puede lograr ya nos pasamos en el tiempo vamos a ir a un corte pero pero antes es que me están mirando ya me bajó todo ese mamá que lleva adentro entonces le quiero mandar un beso gigante a mis dos pollitos que me están mirando ahora nos vamos a un corte saludo a ellos bien ya estamos de vuelta con el programa hablemos de copropiedad y tal como habíamos estado comentando hay harto tema relacionado con lo que viene a continuación que son los comentarios que se hicieron o los análisis que se hicieron a través de copropiedad en acción y se le plantearon al diputado pero antes de comentar eso Carmen Gloria tiene que mencionar por supuesto al único al más importante de los oficiadores que tiene el programa por favor Carmen Gloria con toda la calma del mundo no se nos va a enojar con amigos SBO SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios una gran solución al trabajo contable de los administradores y comités de administración y pensando en la economía y ahorros de su comunidad SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional donde nos pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 98240438 hay un tema súper importante si bien la lista es larga la primera patita de toda esta lista fueron 6 puntos Juan Pablo ¿cómo se seleccionaron estos 6 puntos? ¿por qué estos 6 puntos primero? Sí bueno tuvimos una cantidad bien grande de temas yo creo que incluso hay temas que todavía ni siquiera hemos tratado pero finalmente se optó por plantear algo que unificaba un grupo de asuntos y que es la digitalización que es algo fundamental para los tiempos que corren por la pandemia pero también para el futuro por la sociedad misma y el cambio hacia la digitalización entonces 5 de las propuestas son netamente temas que tienen que ver con algo digital firma electrónica asambleas virtuales consultas por escrito por vías electrónicas etcétera y un último punto que lo habíamos discutido previamente pero que lo añadimos al final tiene que ver con la utilización del fondo de reserva porque la ley ahí establece no sé si quieren ahondar o no pero la ley básicamente está limitando la utilización del fondo de reserva en el proyecto de ley y eso podría ser gravoso y podría generar problemas en las comunidades así que se planteó ese tema porque lo consideramos más importante considerando el estado actual del proyecto de ley en el fondo podría pasar a sala luego y por tanto es urgente ir comunicando lo que es más importante Gracias uno de los temas fue entonces la asamblea virtual y José Miguel tú tuviste una intervención allí con el diputado ¿cuál es tu visión o la visión en este caso de la de comorbilidad en acción referente a ese punto? Bueno en el tema de las asambleas virtuales yo me enfoqué en ver la información dura que hemos visto en Edipro respecto a la asamblea virtual como una solicitud de los clientes nosotros bueno tú Daniel lo sabes porque nos has visto en al menos un par de webinars en todos los webinars que hacemos desde abril que ya está más desatada la pandemia hasta ahora en absolutamente todos siempre hay preguntas críticas o comentarios respecto al tema de las asambleas virtuales si se pueden hacer o no se pueden hacer cómo se pueden hacer si es que se puede preguntas sobre los distintos procedimientos alternativos bajo la actual ley por suerte en todos esos webinars he tenido a Juan Pablo para que él me ayude respondiendo todas esas cosas y le pusimos un poquito de número a eso y vimos que había más de 400 no más de 300 preguntas o comentarios sobre el tema en todos estos webinars que desde que partió la pandemia en Edipro se nos desató se nos disparó la cantidad de personas de clientes que nos estaban pidiendo que agreguemos alguna funcionalidad respecto a asambleas virtuales en la plataforma y desde que la implementamos a finales de mayo todas las semanas hemos tenido más de 10 si no me equivoco asambleas virtuales que se han hecho en la plataforma no asambleas perdón reuniones reuniones virtuales porque la asamblea no se puede y entonces entonces con eso la conclusión a la que llegamos es que hoy día son una necesidad es un problema no poder hacerlas se les está dando el uso la cantidad de invitados por ejemplo que hemos visto en esas reuniones va desde 4 así que asumo que son reuniones de comité hasta 240 que asumo que son más que el comité o un comité muy muy grande entonces entonces la impresión que tenemos es que es una funcionalidad que se requiere que se está utilizando que se va a necesitar y dado el contexto de la pandemia en otros mercados en otros países la impresión y la conclusión más o menos razonable es que va a haber harto tiempo más antes de que nos podamos volver a juntar 50 personas en un espacio cerrado para tomar decisiones sobre un condominio así que la nueva ley debe considerar asambleas virtuales bajo alguna mecánica tal como lo decía José Miguel efectivamente las asambleas virtuales no son legales hoy en día pero yo tengo una anécdota ¿sí? a ver en una de condominios que yo no administro soy parte vivo en fin llamaron a una asamblea virtual de hecho tenemos la citación de asamblea virtual para elegir un comité de administración que constantemente y bueno quienes nos relacionamos bien en este rubro sabemos que eso no aplica ahora ¿qué van a hacer ahí? no tengo idea ¿pero quién citó? ¿el administrador o el comité? no, el administrador o sea perdóname pero hay una estupidez por no decir ignorancia por parte de quién citó o sea perdóname pero y me perdona el colega pero eso es una ofensa a los demás administradores así es lo comparto así que si nos está escuchando ese señor le podemos decir inmediatamente que es una vergüenza para nuestra actividad bueno y eso en el fondo eso es lo que deja para el administrador por supuesto eso es lo que si no no tiene idea de eso ¿verdad? qué vergüenza para esa comunidad también tener digamos a una porquería de administrador antes de eso Rafael también él participó participaste Rafael en la en la en este comentario sobre las asambleas virtuales ¿cuál fue tu posición que es también por supuesto la visión que tiene Comprobidad en Acción sobre el tema de las asambleas virtuales? Sí al igual que José Miguel nosotros apoyamos fuertemente que se hagan las asambleas virtuales y tiene que ver con la pandemia por cierto pero también tiene que ver con las asambleas las asambleas donde se toman las decisiones de lo que pasa en las comunidades y hoy día no están dadas es muy difícil que se den las condiciones con pandemia y sin pandemia para tomar una buena decisión piensa ándate a una situación border que vaya a una comunidad con 400 unidades con 400 puntos inmuebles deberías tener un lugar para poder albergar a las 400 personas no hay comunidad que lo tenga la ley evidentemente contempla la posibilidad de que se haga fuera del edificio o de la comunidad igual así es complicado poder albergar y poder hacer interactuar a 400 personas físicamente es también complejo y lo que sí resultó con la pandemia y es algo que está para quedarse y que también lo planteamos es que la adaptación digital aumentó 7 años avanzamos 7 años y hoy día estamos parados en el 2030 y por lo tanto tanto las mismas plataformas y cuando hablamos plataformas cualquier otra si acá no necesariamente es una plataforma lo que requiere es hoy día puede hacer reuniones virtuales por Meet por Zoom por lo que tú quieras por lo tanto ni siquiera está amarrado a un pago sino que existe la posibilidad y por lo tanto yo creo que esa oportunidad hay que tomarla porque finalmente esa es la forma de que vas a tener para que se puedan tomar mejores decisiones y tiene que ver justamente con eso porque vas a poder porque finalmente cuando uno visualiza va a una asamblea y participa en ella además va la gente que habitualmente tiene algún problema o que va a buscar algo pero quienes conviven de forma pacífica y probablemente sin problema no tengan muchas motivaciones para participar en una asamblea yo tengo la impresión de que esa mayor interés de participación aumenta de forma considerable cuando lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa como lo estamos haciendo ahora en este caso estaba hablando de digitalizar pero también estaba hablando y uno de los puntos que se planteó era la firma electrónica en ese aspecto Luis ¿cuál es la posición de copopiedad en acción? bueno la firma electrónica es parte es parte de la solución digamos o sea la automatización electrónica genera velocidad aminoriza la cantidad de trámites facilita un montón de cosas disminuye los desplazamientos entonces la firma electrónica es parte del sistema yo no entiendo por qué todavía no la tenemos debiera ser algo que está hace rato funcionando está en los medios aquí no hay que incorporar nada nuevo no hay que invertir está entonces bajo esa lógica que fuera dentro de este grupo de seis puntos donde cuatro de ellos eran directamente temas de automatización electrónica tenía que ir entonces hoy día están las condiciones y bueno y va a permitir digamos muchas cosas que las notarías las interacciones las comunidades los comités todo tiene que ser firmado electrónicamente según la propuesta y eso aminoraría mucho digamos trámites y cosas mientras más tecnología le metemos al sistema ya sea cual sea cualquier sistema se trabaja mejor se trabaja menos y es más eficiente mirándolo con ese punto de vista los administradores más tecnologizados tienen más tiempo para estudiar y no andan mandando citaciones a las asambleas que no corresponden por ejemplo así que es un poco por ese lado y en tu caso David ¿es factible hacer esta firma electrónica a través de la plataforma? o sea que es factible es factible como bien dice Luis es tecnología que está hace mucho tiempo pero yo creo que también el espíritu de empezar a avanzar con firma electrónica y identificaciones identificar a personas a través de medios digitales es que podamos sacar la burocracia en varias etapas del proceso en la administración de edificios por ejemplo las votaciones de los residentes los residentes también pueden conectarse a algún sistema con su clave única por ejemplo si es que podemos hacer tantas cosas hoy día de procesos del Estado que son muy importantes porque no vamos a poder votar en una asamblea utilizando clave única y ahí nosotros como tecnología con Comunidad Feliz Castor y Pro vamos a estar en la vanguardia de tratar de incorporar todas estas cosas y ojalá empujar también más allá todavía los avances que pueda decir esta ley y yo quiero unirme a lo que hablamos en el otro segmento que dijo Juan Pablo acerca de los notarios los notarios no revisan si es que los documentos están correctos no revisan si es que las personas que votan son efectivamente los dueños o los dueños de los departamentos que representen el dominio o tengan la factibilidad de votar entonces ¿para qué necesitamos algo así? nosotros con tecnología podríamos asegurar mucho mejor los documentos mucho mejor las decisiones sacar burocracia hacerlo todo más rápido más fácil y más barato en el fondo a lo que quiero llegar es que creo que es un buen paso esta modificación que estamos proponiendo como organización a incluir la firma electrónica que es algo tan básico hoy día que es obligatorio en todas las empresas en el tema de los gastos comunes y la administración de los edificios y condominios pero tenemos que avanzar mucho más allá o sea hoy día sacamos bonos de salud con la huella digital incluso podemos pedir crédito en algunos bancos solamente mirándonos el iris del ojo y ese fue un poco el espíritu de lo que me gustó me gustó decir ayer frente al antes de ayer frente al diputado en el fondo que esta ley si bien va a ser una nueva ley ya va a tener olor a una ley anticuada entonces ojalá que eso no nos pase y que la organización siga haciendo avances y que podamos tener la mejor ley de todo el mundo para la administración de condominios bueno ok debemos debemos despedir ¿a quién? ah pero no de copropiedad en acción no 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 que ahora no no sí correcto es que se tienen que retirar no ellos se tienen que retirar porque tenían otros compromisos y son David David y José Miguel José Miguel y también y también Luis Luis ok entonces lo dejamos liberado muchas gracias por haber estado con nosotros participando de verdad que consideramos que son fundamentales para la organización de copropiedad en acción así que vamos a continuar reuniéndonos y conversando con ustedes y aprovechamos entonces de irnos a un espacio comercial y volvemos inmediatamente con los demás invitados para continuar desarrollando algunos otros temas con Rafael y Juan Pablo Rafael y Juan Pablo sí ok nos vemos hasta un ratito no se vayan los auditores porque tenemos que seguir conversando arrancando se van haciendo bueno escucho todo volvíos por favor ¿quién se arranca? la gente a veces quería decirle al aire cosas pendientes parecen como los Hoover que andan arrancando sí correcto bueno mira estamos de vuelta ya en el programa hablemos de copropiedad y Carmen Gloria se va a concentrar muchísimo me voy a autocensurar porque tiene que hacer un comentario muy importante evidentemente ese es CBO Servicio de Gastos Comunitarios Sueldos para Edificios y Condominios una gran solución al trabajo por parte del administrador y comité de administración y pensando en la economía y ahorro de su comunidad SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional donde los pueden encontrar en el fono whatsapp más 1069-9824-0438 bien uno de los planteamientos que se le conversó al diputado está relacionado sobre la utilización del fondo de reserva ¿te recuerdas Juan Pablo que fue lo que se comentó ahí? Sí me escucho de fondo no sé si ahí sí claro el fondo de reserva hoy se puede utilizar con ciertos fines que son reparaciones mantenciones de espacios comunes certificaciones de ascensores etcétera son puntos taxativos establecidos específicamente en la ley y a mi parecer está bien y creo que en general para los administradores está bien de hecho algunos plantean que debería poder usarse en otras instancias también como temas laborales etcétera pero la norma actual lo regula a mi juicio de manera correcta el problema es que el proyecto de ley establece que para utilizar el fondo de reserva se debe realizar una asamblea extraordinaria con todo el amplio quórum que eso significa va a ser casi imposible utilizar el fondo de reserva imaginen una situación en donde la comunidad necesita hacer una reparación de carácter urgente y para aprobar ese gasto utilizándolo del fondo de reserva tiene que hacer una asamblea extraordinaria o sea a mi juicio es una brutalidad es absurdo básicamente porque las asambleas las asambleas extraordinarias no se producen en la práctica es muy difícil que se logre conformar el quórum o constituir una asamblea extraordinaria por el quórum así que la propuesta en ese sentido es que se mantenga lo que indica la ley actual y que el comité de administración pueda utilizar los fondos prudentemente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones establecidas por la ley pero de ninguna manera que se utilice o que se tenga que realizar una asamblea sobre todo extraordinaria que es una locura Juan Pablo por ahí yo leía cuando estábamos en la conferencia que habían algunos administradores que indicaban que por ejemplo si se esta nueva ley dice que se habilita el tema de las asambleas virtuales quizás sería más fácil que se pudieran aprobar estos gastos en una asamblea extraordinaria y virtual ¿qué crees tú? ¿es viable? o aún así la figura debiese el comité definirlo lo que pasa es que es peligroso porque sí efectivamente las asambleas virtuales van a aumentar la cantidad de gente que participa eso es lo que esperamos pero no podemos saber si es que se va a conformar el quórum y tampoco se podría utilizar el dinero en casos que requieran una cierta urgencia en la asamblea hay que citarla hay que citarla todavía en el fondo dando cierto plazo después tenemos que conformar la asamblea y después que se apruebe la verdad es que yo lo considero demasiado complejo o sea en el peor de los casos yo plantearía que se haga una asamblea ordinaria por último ¿ya? que se cita una asamblea ordinaria pero una extraordinaria debiendo conformar el quórum yo lo encuentro demasiado peligroso ahora si dependiera de mí y creo que también de la agrupación la idea es que se pueda seguir haciendo como hasta ahora Rafael tú que llevas harto tiempo en el mercado y conversando con administradores ¿cuál es en general la opinión de los administradores en cuanto al cumplimiento de las comunidades en el ahorro para el fondo de reserva? es bajo lo que nosotros hemos visualizado en general es que el fondo de reserva se utiliza como un fondo operacional un fondo de caja para poder cubrir principalmente las morosidades son muy pocas las comunidades que son lo suficientemente ordenadas y que llevan el fondo de reserva por cada pago que van realizando van tomando ese 5 o 10% y lo van como dice la ley reservando lo que pasa en la práctica es que se van cumpliendo las distintas obligaciones sueldos servicios insumos y posteriormente si de eso resulta un remanente se destina justamente al ahorro para destinarlo justamente y incrementar el fondo de reserva como debe hacerse todos los meses yo te diría que es prácticamente el resultado de cumplir justamente con las necesidades y después cumplir con el fondo de reserva pero en general es bajo y en el caso tuyo también por la experiencia ¿consideras de qué apropiado que se haya dejado la ley como está de llamar a una asamblea extraordinaria para poder hacer uso del fondo de reserva? Sí al igual que dice Juan Pablo yo creo que es un riesgo lo que va a pasar es que vas a tener más posibilidades de impugnación de algún gasto y probablemente vas a generar más focos de conflicto que posibles soluciones Ok correcto Aníbal Juan Pablo ¿querías decir algo? Sí a mí me parece curioso cómo la realidad ha dejado obsoleta la ley hoy por ejemplo el tema de las asambleas virtuales que es una necesidad la gente lo está pidiendo pero no se puede porque la ley en el fondo es obsoleta y como decía por ahí David Peña creo es lamentable que esta ley vaya a salir siendo obsoleta o sea vaya a salir vaya a ser promulgada y publicada exigiendo algo que en la práctica no se va a cumplir entonces la idea es que la norma se ajuste a la realidad y la realidad es que bueno tiene que haber una forma fácil de utilizar el fondo de reserva con responsabilidad con límite estableciendo requisitos pero no exigiendo una instancia tan compleja como es la asamblea extraordinaria tiene que ajustarse a la realidad en el fondo hay otro tema que también se planteó en Comproperidad en Acción que resulta sobre la consulta por escrito y también errores y especificaciones ¿a qué se refiere eso Juan Pablo? sí bueno en general y acá lo voy a unificar con el tema del libro de actas que se planteó estamos hablando de digitalizar los asuntos de la comunidad y al mismo tiempo establecer también ciertas exigencias para que se acredite de forma fehaciente la participación de alguien o de alguna persona en el acta en la consulta etcétera ya la ley cuando habla de consulta por escrito dice que puede ser de forma escrita o por vía electrónica pero el proyecto de ley cuando habla de vía electrónica en realidad se está refiriendo al correo electrónico que es la única instancia electrónica que contempla entonces la idea es ampliar un poco la vía electrónica porque podrían hacerse consultas por escrito bien interesantes a través de las plataformas por ejemplo imagínense un software podría no solo establecer una consulta básica sino que añadir variables o algo un poco más dinámico en el futuro que podría ser bastante bueno por tanto creo que hay que ampliar o la idea es ampliar el concepto electrónico y en el caso del libro de actas también permitir alguna figura de libro electrónico siempre cuando por supuesto se acredite eficientemente la calidad o la persona que está participando así que en términos generales es digitalización o sea yo creo que eso es como es lo que abarca estos dos temas es mejorar un poco la la dinámica análoga que tenemos y permitir ampliarnos ya sea algo básico alguna herramienta básica que que exista con la tecnología actual o a través de alguna plataforma de las que existen que nos entregue una solución un poquito más compleja y más útil y en el caso tuyo Rafael cuál es tu visión referente a este tema mi visión es que la tecnología que hoy día disponemos tal cual como dice Juan Pablo te permite poder interactuar de mucho mejor manera que el que el email hay muchas cosas que son mucho más instantáneas probablemente es la razón por la cual el whatsapp le ganó al correo electrónico y probablemente quizás mañana llegue otra aplicación que le gane al whatsapp acá en la comunidad y en particular con la consulta por escrito pasa exactamente lo mismo nosotros fácilmente podemos desarrollar algún mecanismo que podamos interactuar mediante nuestras app o mediante las web donde podamos explicar de mejor manera algún tema particular te pongo un ejemplo digamos si mañana tú quieres instalar un juego infantil perfectamente podrías poner las alternativas de juego poder interactuar con los juegos poder conocer el proveedor y posteriormente poder tomar una decisión toda esa interacción incluso la comunicación que tú puedas generar la puedes lograr perfectamente en una app en una web no es algo complejo de hacer y no considerar el correo electrónico entonces sería una lástima que la ley no considerara digamos esas nuevas formas de interactuar para por ejemplo ponerse de acuerdo en un asunto como la instalación de los juegos o cualquier otra cosa hay un tema disculpa hay un tema también que quizás es más complejo y que va a ser pega para las plataformas igual pero por ejemplo como decía David hay sistemas de acreditación de no sé biométrico del iris o firmas electrónicas o quizás cuántas cosas van a surgir en los próximos años quizás no hoy pero a lo mejor sigan 5 años o en 10 años entonces en ese sentido el hecho de incorporar la plataforma o de incorporar la digitalización de una forma más compleja podría permitirnos hacer consultas por escrito en donde la persona bueno se saca una foto y aparece no sé se identifica a través de la foto que es algo que están haciendo algunas plataformas hoy por ejemplo no quiero hacer publicidad pero hay una una plataforma de un banco que tiene como una tarjeta virtual y para la firma del documento ellos te sacan una foto identifican no sé qué de la cara y con eso acreditan que es la persona en el fondo entonces quizás no hoy pero en el futuro sí se podrían implementar estos sistemas y mejorar mucho la identificación de las personas que es algo que no puede ser el correo electrónico ahí está sí claro perfecto bueno ok queremos darle las gracias a Juan Pablo Vargas y a Rafael Escobar por haberse pendiente de las sesiones anteriores esperamos también contar con ustedes para hablar sobre estos temas u otros relacionados con la copropía muchas gracias Rafael muchas a ustedes muchas gracias a ustedes se fueron a Rafael un gusto no estamos acá ah sí ok pensé que le dio gracias ah ya correcto ok bueno un abrazo a todos bien abrazo chao 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 gracias a todos yo pensé que se habían ido igual porque bueno la pantalla aquí desapareció ni siquiera nos dijeron a ver si los pelamos o no pero no nos vamos a pelar mira ahí salieron ahí salieron ok peleamos no bueno en realidad fueron hartos temas todo bastante profundo creo de que eso es parte como decíamos de algunos otros que van a seguir analizándose a través de esta agrupación que es hablemos perdón que es comprobidad en acción ¿verdad? y eso va a significar seguramente poder entregar e interpretar a otros bien entonces así como llegamos a la conclusión debemos terminar el programa muchas gracias a todos por habernos escuchado muchas gracias también a a SBO quien auspicia nuestro programa dejamos la invitación abierta para que otras empresas claro que quieran participar con nosotros felices de hacer contacto con ustedes para llegar a algún acuerdo y ver cómo pueden apoyarnos así muy agradecido de todos a quienes nos escuchan todos estos jueves también agradecido de la agrupación que se formó hace poquito copropiedad en acción que bueno lo voy a decir desde afuera que estoy segura que sí va a lograr cambios en beneficio de todas las personas que estamos relacionadas en el rubro de la copropiedad así que cambios positivos cambios positivos sí perfecto así es nos vemos el próximo jueves que estén todos muy bien chao